Mi nombre es Luis Eduardo Gama, soy profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia y coordinador de los programas curriculares del Departamento de Filosofía. El departamento ofrece dos programas de postgrado, la maestría en filosofía y el doctorado en filosofía, que son los programas más antiguos en esta disciplina en todo el país y que cuentan con la certificación de alta calidad del Ministerio de Educación Nacional. Los profesores de estos programas conforman un grupo de académicos con una amplia trayectoria investigativa y una larga experiencia docente, que es además un grupo que se encuentra en una permanente renovación. Los programas están articulados en diferentes líneas de investigación que cubren un amplio espectro de los autores principales en la historia de la filosofía, pero también de las temáticas clásicas y modernas más relevantes. En ese sentido, las líneas de investigación se ocupan de temas que van desde la filosofía antigua y la filosofía moderna, pero también de campos de la filosofía como la filosofía del lenguaje, la epistemología, la filosofía política, la estética o la hermenéutica. Se trata de programas orientados a la investigación en filosofía. Y en ese sentido, nuestros estudiantes se forman en adquirir las habilidades, las competencias y los conocimientos fundamentales para realizar investigación filosófica de punta, a través de un grupo de seminarios de autor, seminarios temáticos o seminarios de investigación, donde ellos con sus profesores y compañeros van elaborando sus propios proyectos de investigación. Todo esto con mucha flexibilidad en la elección de estos seminarios. Al final, nuestros egresados cuentan con una formación muy sólida en filosofía, que les permite trabajar en el campo general de esta disciplina, pero también aplicar estos conocimientos al estudio de problemas del mundo contemporáneo y de la Colombia actual. Los egresados de nuestros programas son entonces académicos de muy alto nivel, que ocupan plazas profesorales en distintas facultades de filosofía o de humanidades del país, o incluso del exterior, o que utilizan sus conocimientos y su formación filosófica en otros campos de trabajo. Queremos entonces invitarlos a que visiten nuestras redes sociales y nuestra página web, para que se informen acerca de la estructura de estos programas y sobre los requisitos para el ingreso a los mismos. En este momento, nos encontramos en inscripciones hasta el próximo 15 de mayo.